ok camaradas ya se anunció el nuevo playstation 5 de hecho antes de hablar de ese tema asegura dejar tu like y también seguirme en todas mis redes sociales link en la descripción ya saben aquí con ustedes el rey de xbox dando su opinión de la nueva consola de playstation 5 de este seguro que este no es el primer vídeo que van a ver relacionado con playstation 5 pro entonces me vaya a saltar ciertas cosas los specs que las gráficas que la velocidad y que los números y todo no 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 voy a hablar directamente de las malas noticias y estas noticias cámaras le va a doler mucho a varios de ustedes camaradas pero en la realidad en la realidad en la que vivimos y les he estado diciendo yo por años si no tienes una televisión o led con entrada hdmi 2.1 no estás sacándole todo el provecho a tu consola de precisión 5 o series x así de fácil si tú puedas tener un monitor que sea 4k 240 hertz lo que quieras pero si no eso de amigos no nos quieras engañar no es lo mismo por eso este todos los celulares nuevos de iphone samsung son o led camaradas o led es lo mejor y la mayoría no tiene eso y no nomás en latinoamérica también en eeuu mucha gente no tiene el dinero para comprar una televisión de ese calibre y cuesta más de mil dólares especialmente que te haya muchos estando en cuenta que la mejor medida es de 65 pulgadas o 75 pulgadas entonces son televisiones de 2 mil dólares toda la mayoría de gente no tienes no tienes economía uno que otro chango así lo sé lo entiendo pero la mayoría no camaradas entonces de qué sirve tener un playstation 5 pro o un play si no necesito tienes una televisión 1080p y luego aparte mucha gente compra la televisión porque dice 120 pero son para las películas o para el streaming no es para el gaming me explico tiene que tener esa entrada 2.1 hdmi entonces la gente no le está sacando el provecho ahora 700 dólares para mucha gente no tiene problema los paga puede revender su playstation 5 y no más una diferencia y ya la puede comprar nada fuera de este mundo pero lo malo que es digital y tienes que comprar aparte ese aparato que se conecta para poder meterle discos a mí me afecta porque la mayoría de mis videojuegos en playstation son físicos no más tengo dos digitales de los nuevos el wukong y el horizon 2 porque me vino con el playstation 5 pero de hecho este juego lo que voy a comprar ayer el space marine que es buenísimo es como si fuera se parece mucho a gears of war y es formato físico amigos entonces tendría que gastar yo otro dinero más y van a ser más de 800 dólares por esa consola o no no vale la pena al menos para mí no lo vale también otra cosa que es muy obvio no hay juegos exclusivos que se van a lanzar próximamente que llaman la atención como un the last of us por un the last of us posiblemente lo hubiera comprado pero aún así lo hubiera pensado más bien si no me hubiera tenido por playstation si no me hubiera gustado xbox para nada si la hubiera comprado y me hubiera tenido que aguantar con lo digital o tener o si no iba a tener que comprar la pieza va por un the last of us o por un god of war o un uncharted te la paso pero ni el spider me interesa tanto pero lo que es uncharted the last of us y este car amor si posiblemente un gusto sushima o que está bien de invierto los 800 dólares ya tengo en televisión ya tengo el control el edge que no le dura nada la pinche batería estoy pensando en regresarlo no dura menos toda la batería que productos tan macuarsas de sony es muy llamativos pero no le dura nada la batería pero aún así dije no va a salir otro juego exclusivo de playstation que yo diga ok vale la pena el aumento y te voy a decir una cosa cámara yo sé que mucho usted no le va a gustar esto y dijera lo mismo si fuera de xbox también si fuera está una nueva consola que se anunció de xbox pero el salto gráfico no es para tanto camaradas no es para tanto entonces si si tú tienes un amigo que tiene una televisión o led como les había dicho una lg y tú tienes una televisión muy buena o led lo que tú quieras pero aquí tu amigo tiene tu play tiene un playstation 5 y tú vas a comprar el playstation 5 pro aún así su playstation 5 se va a ver mejor en su televisión o led que en la tuya entonces es lo que le digo si no es o led amigos olvídate está muy costoso esta consola yo me acuerdo cuando la gente estaba pegando de gritos cuando el xbox one x y el one x x box one estaban y se lanzó a 500 dólares y luego después el playstation 5 al 500 el xbox series x a 500 gente estaba volviéndose loca pero de 700 horas ella es abusando voy a grabar vídeos próximamente en walmart en best buy en target van a ver va ahí van a estar esas consolas porque se vendieran si se hubieran lanzado junto con el playstation 5 normal porque cuando recién salió el xbox series x y el play 5 estaban agotadas las consolas ahora ya no ahora no se agotan amigos ya sobran de hecho ninguna de las dos entonces dijeras ok a ver gente y si existe gente si quise no está el pc en playstation 5 normal ok modo no me importa pagar 200 dólares más por el pro no importa ya quiero jugar fifa y jugar ya quiero jugar spider man ya quiero jugar nfl ya quiero jugar el de béisbol lo que sea así son la mayoría de los americanos quieren jugar esos videojuegos deportes no importa pagar 200 dólares pero ahorita ya que no se agota el precisión 5 va a estar bien difícil que se venda y vas a ver cómo grabar vídeos que siempre va a estar en stock el playstation 5 pro amigos no se les olvide eso entonces bueno eso fue todo por el vídeo espero que les haya gustado muchas gracias por su apoyo sígueme en todas mis redes sociales y recuerda controla tu gano si voy a hacer un y amigos voy a hacer un directo hoy de este space marine 2 camaradas voy a pasar el videojuego completo en mis directos aquí mismo en youtube entonces eso fue todo por el vídeo espero que les haya gustado muchas gracias por el apoyo suscríbanse y recuerda controla tu vida